Univision Kansas City y Coco Key White Resort presentan Herencia Hispana Adam's Mark Hotel tiene más de 20 años siendo el hotel y salón de preferencia para la comunidad hispana, al igual que le ha abierto sus puertas a la gran tradición latina de la quinceañera. Adam's Mark se complace en adaptarse a las necesidades culturales del latino y ha hecho cambios a sus políticas para adaptarse a esas necesidades, como permitir que puedan traer el servicio de banquetes de su preferencia para que sus invitados puedan disfrutar de sus platillos tradicionales. Adam's Mark también ofrece un plan de pago para su próximo evento social. Así es, con un depósito rápido, aparta su fecha y puede ir haciendo abonos hasta un año antes de su fiesta. Además de salones de fiestas, Adam's Mark cuenta con un parque acuático y una sala de juegos computarizados en el interior que está abierto todo el año. Y por si fuera poco, también es un hotel con más de 369 habitaciones. Presentado por Coco Key Water Resort, celebrando nuestra herencia hispana.